Declaro haber vivido en miles, de patio interior, oscuro y de vida intensa, el del sexto sin ascensor, lleno de goteras y fuertes vientos, del que nos echaron porque nos amábamos sin control ni reglas fijas, el que no escondía siquiera letrina, uno con demasiados recovecos y sin esperanza, otro compartido solo viernes noche y ya sabes para qué, y aquella casita en Cájar de vistas a la vega. Llegué a acostumbrarme como al amante esquivo, pero las paredes desnudas dan siempre una lección de humildad, y a menudo, como amigos, a mis libros y a los pósters de Grecia y Nueva York les crecían raíces y alguna fisura de poca importancia. Ahora busco casa para comprar.